Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando, ya por eso puse algo, me fui despacio y por haberme regresado y me fui perdiendo, lo aprendido es lo ganado, me fui creyendo. Que tú me estabas esperando. Entiendo que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado. Entiendo que con él hagas lo que planeamos. Entiendo que le entregaste lo que he dejado yo. Pero es que no vas a con entenderse tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Por eso abrí los ojos para encontrarme. Yo puedo ser buen amigo como era antes. Es que cuando yo te tuve te quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Y ya por eso puse algo, me fui despacio y por haberme regresado y me fui perdiendo. Y lo aprendido es lo ganado, me fui creyendo. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Amigos, qué gusto de tenerlos aquí. Este es un programa más de Arriba el Telón. Arriba el Telón tiene cosas maravillosas. Porque estamos entrevistando a gente que hace posible que este espectáculo, el espectáculo de la vida mostrado en la música, en la danza, en el teatro, pueda ser posible y puedan levantar el telón. Hoy tenemos a alguien muy, muy especial. Porque, bueno, además de ser una gran mujer, es apasionante porque es actriz, cantante, bailarina, entre muchas otras cosas. El conocerla a ella nos llevará por un mundo mágico en donde nosotros podremos lograr conocer la importancia de todo el trabajo que hace. Pero para esto, como siempre, yo les comento que afortunadamente ando un poco fuera del país, ando en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que ya casi está del otro lado. Y que les voy a decir una cosa, no le hagan tanto caso a la propaganda. De verdad, les voy a dar un consejo el día de hoy para dejarlos con nuestro amigo. Apaguen las noticias dos semanas, una semana, unas horas. Lo que dicen las noticias mayormente son un mercado del caos y de las malas noticias. No hay un programa como el nuestro que tenemos nosotros de Río del Telón que dé buenas noticias. En donde hablemos, por ejemplo, de lo que es el arte como una herramienta terapéutica. En lo que hablemos de, por ejemplo, esta maravillosa mujer que nos va a estar con nosotros el día de hoy y otros. De todo lo que son los héroes anónimos, las personas que acompañan a los grandes. O sea, debemos de escuchar buenas noticias que son verdad. Yo de verdad vine aquí a Ciudad Juárez con un gran miedo porque, bueno, los feminicidios. Claro, no es la gran urbe, pero está muy lindo. La gente es linda. Chihuahua está precioso. Es algo pálido y no está como las noticias dicen. Quieres vivir tranquilo, apaga las noticias. Pruébalo una semana y vas a ver cómo el estrés te baja. Y prende, claro, claro, prende arriba del telón con tu amigo y amiga Diana Marta Calleja. Y sobre todo, mi gran hermano Guillermo Salceda. Guillermo Salceda, qué honor estar contigo una vez más. Gracias, Diana Marta. Bueno, tú sabes que a mí el honor es enorme contigo. Llevamos el día de hoy, para que lo sepa la doctora Molina. Hoy es nuestro programa 91. ¡Guau! O sea que tenemos 91 programas juntos. Yo me siento bien orgulloso de estar junto a ti. Y te voy a decir algo antes de saludar a mi adorada doctora Molina. Quiero decirte que yo recomiendo al público, mira, yo no hablo de política. Y no hablo de religión. No hablo de fútbol, sobre todo hoy que perdió el Real Madrid. Entonces. Ah, es cierto. Es cierto. Entonces, yo no veo noticias. Ni hoy, ni ayer, ni mañana. Y sabes por qué no? Porque me siento tan impotente, tan incapaz. Y digo, es que yo no puedo hacer nada. Y nada más estoy viendo aquí los cientos y miles de muertos y de atracos. Y no se vale, ¿ok? Entonces, amigos queridos del auditorio, de arriba el telón, no hablen de política, por lo que más quieran. No hablen de religión. No hablen de fútbol, porque no van a llegar a ninguna parte. A ninguna parte. Este, entonces, una vez dicho esto, ahora sí, vamos a charlar quizá con una de mis más queridas y admiradas amigas. Mira, lo digo porque la doctora Adriana Molina de la Rosa me permitió, fíjate, Diana Marta, durante 20 años ser su colaborador. Dime si eso no es un premio a esta chica que a lo largo de 20 años hacía 300 eventos anuales. Ahora nos va a contar. Ves que además escribe libros, graba discos con música hecha por ella. Es actriz. Pero lo más importante es que ha sido una promotora del arte y la cultura fantástica. Bueno. Oye, eso está genial y por cierto, yo quiero darle un abrazo, quiero que nos sigamos en las redes sociales, quiero que nuestras amigas y amigos disfruten este programa en grande. Y bueno, como tú sabes, estoy acá con una serie de eventos que va a haber de una fundación que ya te platicaré del maestro Lehovski y con otros proyectos. Pero ya les estaré informando del próximo programa, les deseo lo mejor, un abrazo muy cálido y por favor, maestra Molina, qué honor tenerla con nosotros. Le mando bendiciones por hacer lo que hace y por lo que va a lograr por México, porque el arte es una herramienta funcional, terapéutica y divertida. Mira, mi querido hermano, los dejo. Gracias, linda, que te vayas súper bien en Chihuahua. Mira, este, nada más concluyo, esto es México mágico. Mira, en México somos mucho más los buenos. De 130 millones somos más los buenos, créanme. Definitivamente. Somos gente bien trabajadora, bien solidaria, somos bien lindos los mexicanos. Lo que pasa es que a veces nosotros no creemos en nosotros, pero bueno. Entonces, mira, vamos a darle chance a la doctora Molina a que hoy ahora ella nos cuente, porque tiene una trayectoria impresionante. Impresionante. Mira, yo la conocí hace 20 años o más, no sé, doctora. Y realmente hicimos una mancuerna. Vete a chambear, mi querida Diana Marta, anda. Te damos. Bye, bye. Te damos chance. Gracias. 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 Y entonces, Adriana, realmente para mí, fíjate que todo ese tiempo fue un tiempo de disfrutar, de aprender y de estar junto a un personaje, porque no eres una persona, eres un personaje fabuloso. O sea, cuéntanos un poquito de esta maravillosa trayectoria que has tenido y lo que nos queda todavía por hacer. Pero vamos a primero hablar de tu trayectoria y ya luego, si te parece, nos te queda tiempo para hablar del pasado y del futuro y de lo que sea. Pero por lo pronto, dinos a grosso modo, perdón, quién es la doctora Adriana Molina de la Rosa, mi queridísima y admirada amiga. A mí muy querido doctor Guillermo Salceda, muchísimas gracias por esta oportunidad, por la invitación a este programa en Proyecto Radio. Muchas gracias a Diana Marta también por abrir este espacio y me hizo muy feliz tu invitación, Guillermo, porque me dijiste, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de arriba el telón y esa es una gran pasión de la vida. Y pues he visto otros programas que se han transmitido, el 89, el 90, de estos 91 programas que llevas ya en el aire y me doy cuenta pues de que muchos empezamos de la misma manera. Empezamos siendo niños y niños que a la primera provocación de los maestros de las escuelas, de la familia, decían quién quiere cantar, quién quiere escribir, quién quiere bailar, quién quiere recitar y pues la vocación estaba ya ahí. La mayor parte de los colegas que conozco de las personas que están trabajando en alguna actividad artística, pues no saben bien dónde empezó porque pues es una forma de ver el mundo, es una forma de vida, es una pasión, es una forma de sentir la propia vida y la vida de... No te veo hermosa. No, ¿verdad? Creo que nos salimos. No, creo que picaste algo. No, no, no. ¿No? No, no, no piqué nada, pero déjame ver. Debe ser un problema de internet seguramente. Regresa a mí, que te estoy esperando. Regresa a mí. Ajá, 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 ajá. Todo estaba tan bonito. Perdón, chulo. Yo te oigo, o sea... Ok, 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 entonces si me escuchas yo te sigo platicando. Ah, muy bien, entonces sigo platicando contigo y con tu radio escuchas, cómo no, y ahorita resolvemos la situación del video. Sí, sí, sí. Pero te oigo muy bien. Fuerte. Ah, muchísimas gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Fíjate que, bueno, pues sucedió así desde muy pequeña, muy joven, como la mayoría de las personas que se dedican a alguna actividad artística, pues ya lo trae uno. Y luego la familia, pues también te ayuda en cuanto a que te llevan a museos, te llevan al circo, te llevan al teatro, te llevan a conciertos, a ver el ballet, te llevan a participar de diferentes actividades como público. Y en algún momento, pues empiezas tú también a tomar clases particulares, tuve la oportunidad de tomar clases en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, dentro de los colegios salesianos, de diferentes actividades artísticas con diferentes maestros, excelentes profesores, con quienes pude, pues estudiar teatro, danza, música, canto, dibujo, pintura, artes visuales. Diferentes disciplinas dentro de las artes. Me he dado cuenta de que en general las personas que se vinculan a las artes difícilmente eligen solamente una actividad artística. Casi siempre están vinculados con dos o tres actividades artísticas de manera simultánea en general. Entonces, pues esto es muy interesante en el sentido de que hay mucha gente, en cada familia siempre hay alguna persona que se dedica a la actividad artística. Siempre hay alguna persona que gusta de estudiar las artes o de practicar las artes y que empiezan desde muy jóvenes, empiezan desde muy pequeños. Entonces, tuve la oportunidad también de estudiar con profesores particulares hasta llegar a la universidad y durante la juventud, la adolescencia, inclusive de empezar a dar clases, empezar a formar algunos grupos en la parroquia cercana a mi casa, donde dábamos clases de guitarra. Tenemos un grupo de teatro para, pues todas las celebraciones litúrgicas que se hacían durante el año para montar pastorelas, para dar clases. Y pues esto me sirvió de entrenamiento para finalmente tener esta extraordinaria oportunidad de la vida, que fue estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Una experiencia enriquecedora, extraordinaria. Tuve la oportunidad de conocer maestros como Jaime Wagner, Néstor López Aldeco, Marcela Zorrilla, Héctor Mendoza, el maestro Enrique Ruelas, el maestro Wagner también, Gabriel Váez. Ahí conocí también a José Luis Ibáñez y conocer a personalidades de las artes escénicas y de la literatura y de las artes visuales, como la maestra Emma Godoy, como Juan José Arreola, el maestro José Solé, que iban a la universidad, se daban la vueltecita para saludarnos, ver nuestros trabajos, corregirnos, enseñarnos para que aprendiéramos mejor cómo, pues, cómo dedicarnos. Adriana Molina, sí, amigua. Te oigo, te oigo, hermano. Sí, sí. Te oigo, perfecto. Ah, perfectamente. Es que estoy tratando de ingresar por otra vía también, para ver si podemos, este, abrir, abrir la imagen. Por eso. Yo lo trabajo normalmente mi iPhone, no sé tú. Pues el iPhone, el iPad. A ver. Es. Perfectamente. Perfectamente. Vamos, vamos, vamos. Estamos aquí. Nada más que estoy tratando de salir de la otra vía. Creo que ya nos podemos escuchar y ver, ¿verdad? Sí. Doctor, ya nos vemos y nos escuchamos. Ahora no escucho. Vamos a ver, a ver si te alcanzo a escuchar. Sí. Ok, ya está. Perfecto, ya estamos. Venga. Yo coincido contigo en que, mira, ser actor, ser artista en general, siempre la cosa es si naces o te haces. O sea, y yo combino las dos. Yo creo que tú naces para ser artista, pero luego te tienes que hacer artista. O sea, mira, el maestro Picasso decía, yo le pido al cielo que cuando me sorprende el talento, me sorprenda trabajando. Bueno, entonces, la doctora Adriana Molina empezó desde niña, pero luego creció. Y cuando creció, se convirtió en un huracán de la promoción del arte y la cultura. O sea, hablando de arriba el telón, cuéntanos, porque tú desarrollaste cuántas actividades en tu vida como directora de una escuela de artes. Bueno, precisamente la influencia que recibí de los grandes maestros con quienes tuvimos oportunidad de convivir, pues nos abrió oportunidades también en el ámbito laboral. Para mí siempre ha sido muy importante la educación y la formación profesional y la formación humana a través de las artes. Entonces, pues durante muchos años me dediqué y me he dedicado a la formación de jóvenes, a la formación humana y a la formación profesional de jóvenes a través de las artes. Esta influencia de los grandes maestros que conocí en la UNAM de profesores como el tenor Ignacio Guerrero, como el director de coros, el maestro Ramón Noble, como Eduardo Linares, como Margarita en el doctorado. Bueno, grandes, grandes Margarita Martínez, que fueron personas que dejaron huella definitivamente en muchas generaciones de artistas durante décadas. Esto y ver la necesidad, el gusto, el entusiasmo de los jóvenes por estudiar artes me llevó a trabajar en la educación artística, igual a dar clases en primaria, secundaria, preparatoria, diferentes niveles en kinder, también educando artes. Estuve trabajando durante unos años en el tecnológico de Monterrey, también en el área de difusión cultural. Estuve trabajando en el área de eventos, de exposiciones y también impartiendo clases. Y después del TEC me fui a trabajar a la Universidad Anáhuac en el Campus México. Y ahí yo llegué, pues, en un área que era una jefatura de difusión cultural. En ese entonces había ocho alumnos que estaban dentro de dos talleres. Y de ahí, pues, empezamos a trabajar esta área, sobre todo, pues, a generar el valorar las actividades artísticas, el reconocer la importancia que puede tener la educación artística para la formación de todos los seres humanos, para la formación de competencias intelectuales, físicas, sociales, emocionales, de expresión, que no necesariamente tienes que ser actor, bailarín, músico, cantante, pintor, escritor, para necesitar de esas habilidades de socialización, de autoconocimiento, de análisis y de conocimiento de la vida, de la sociedad. Todas esas competencias que las artes te aportan. Pero además de una manera maravillosa, porque cuando estudias artes te diviertes, la pasas muy bien. Y desde el primer momento, como tú se lo dijiste muchas veces a nuestros alumnos, cuando estos años en que nos hiciste el privilegio, el favor de ser parte del consejo de la escuela, en que les decías, es que ustedes jóvenes, desde el primer día que llegan a estudiar artes, ya lo están practicando. No es que algún día van a hacerlo, empiezan a hacerlo desde el primer día. Y sí, las artes sí requieren de que tengas mucha entrega, mucha pasión, habilidades, sí, pero las habilidades que no tienes las puedes desarrollar. En las artes se ve muy frecuente lo que sucede en la fábula de la liebre y la tortuga. No siempre es el más talentoso el que llega más lejos, pero sí el más disciplinado, el más trabajador, el más esforzado, el más comprometido. El que se prepara, el que llena su actitud de emprendimiento, de liderazgo, de compromiso y a veces hasta sacrificio. Y que busca educarse y formarse en las habilidades. Y pues en esta escuela estuve trabajando ahí 23 años. Yo entré como maestra de asignatura un año dando clases en la Facultad de Comunicación y en la Facultad de Humanidades. Y después pues me fui a esto de difusión cultural, donde había ocho alumnos en el primer semestre. Con un desarrollo enorme, abrimos grupos artísticos, materias selectivas, diplomados, cursos de extensión y tres licenciaturas. Precisamente la primera licenciatura que tuvimos oportunidad de abrir fue la licenciatura en teatro, teatro de actuación. Y con esta base y este modelo de los que fueron mis grandes maestros en la UNAM. Y con el apoyo y el conocimiento de todos esos maestros con los que después estuve tomando cursos particulares y clases y diplomados y talleres. Pero además con el apoyo de gente como Olivia Bucio, Patricio Castillo, Juan Antonio Edwards, José Lías Moreno, Aimee Wagner, el maestro José Solé. Todos ellos que me apoyaron, me orientaron, me aconsejaron sobre qué era lo que tenía que contener un plan de estudios para formar a los actores y los teatristas de las próximas generaciones. Y se abrió con una gran fiesta en 2012, esta primera licenciatura de teatro, teatro y actuación. Y después, el siguiente año abrimos música y el siguiente año abrimos artes visuales. Y bueno, pues teníamos ya 200 y 200 y pico de alumnos que estaban formándose profesionalmente, educándose en las disciplinas artísticas para ser profesionales de las artes. Pero como había muchas otras actividades, muchos otros talleres, materias selectivas y demás, ya en el último año que estuve trabajando en la universidad, había aproximadamente 8000 alumnos estudiando actividades artísticas y formando parte de grupos culturales. Mi querida amiga, te cuento, nos queda un minutillo para irnos a un corte, es un corte, un corte corto, un corte corto, no te muevas de donde estás, en un minuto, luego regreso contigo y seguimos charlando, que contigo fluye de una manera fantástica. Entonces, dame un momentito y ahora volvemos, ¿vale? Vale, mil gracias. 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 En Proyecto Radio MX tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55-64-18-8280 Ahora te toca hablar a ti Muy bien, mi queridísima y admirada doctora Molina Continuamos Mira, nuestro programa de arriba el telón Trata de que el público que nos escucha Le contemos el grado de dificultad El milagro que tiene que suceder para que sube el telón Entonces, cuéntame, tú por ejemplo ¿Cuánta gente coordinabas? ¿Qué tenía que suceder para todos los eventos que realizabas? Habría cosas que tendrías que mandar a la imprenta Y otras grabarlas y otras hacerlas O sea, ¿cuánto esfuerzo llevaba? Porque sé que tú has trabajado inagotablemente En estos 23 años Me consta, porque yo lo he visto, ¿ok? Me consta Entonces, cuéntame, ¿qué tiene que suceder, Linda? Para que puedas hacer 300 eventos al año ¿Cómo le hacías? Bueno, primero En principio, Guillermo, pues es importante No empezamos con 300 eventos Hace 23, 24 años Empezamos con 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55, etc. Y así se fue incrementando Porque no solamente basta con poder hacer eventos Hay que contar también con los recursos Y es importante que haya quien quiera ir a verlos Porque si no hay un público para una obra de teatro Para un concierto, para un recital de danza Si no hay personas que quieran ir y conocer a un artista visual Y ver sus esculturas Y ver sus esculturas, sus pinturas Pues entonces no tiene sentido El que las artes en general Pues son un ejercicio de comunicación De comunicación profundísima Donde, como dices tú Se hace magia Hay un gran milagro Hay una experiencia profunda De emociones, de historias, de realidades Donde el espectador y el artista El público comparte Junto con los creadores de las artes Un momento de su vida Si tú vas a ver una obra de teatro Una película Vas a ver una exposición Ocupas horas de tu vida Ocupas parte de tu vida Para vivir la experiencia De conocer, de relacionarte De comunicarte, de sentir Sí, tienes razón El nombre de este programa En Proyecto Radio Este programa tuyo Y de Diana Laura Que es maravilloso Tiene un nombre precioso Arriba el telón ¿Qué se necesita Para que se pueda dar una tercera llamada Y se levante el telón? O se necesita un gran trabajo Un gran esfuerzo Y un gran equipo Para que sea posible Realizarse un solo evento Se requieren Yo sacaba cuentas Administrativas De recursos Y dentro de lo que eran Los recursos humanos Pues Hay eventos Que requieren De trescientas horas de trabajo De cuatrocientas horas de trabajo Para que se den dos horas De evento Otros eventos requieren A lo mejor de cincuenta Sesenta Ochenta Cien horas de trabajo De una sola persona No De muchas personas De un equipo de personas Que se comprometen Para que una idea Un sueño Se convierta en una realidad Y en una experiencia profunda Donde hay un ámbito Y la gente vive En ese ambiente Se traslada de pronto A otras realidades A otros países A otras dimensiones A otras historias Y comparten emocionalmente Muchos Pues muchas realidades Muchas fantasías Mucha magia Por ejemplo Para una obra de teatro Mírate Yo he tenido El privilegio De ver Cómo se levanta El telón Desde muchos lados Desde arriba Del telón Desde arriba Del telón Literal Y de varas Y de Travesaños Y de pasos De gatos En cajas Colgando luces Amarrando telas Colgando escenografías Todo el trabajo Del escenógrafo Hay que diseñar La escenografía Luego hay que construirla Hay que pintarla Hay que ponerla Hay que colgarla Hay que moverla Hay un diseñador Un escenógrafo Pintores Operadores Operadores Hay tramoyistas Hay gente de utilería De atrezo De mobiliario Que se dedican A generar El espacio Donde se va a realizar La acción Por ejemplo En el teatro Ahí estamos hablando Del trabajo De por lo menos Cuatro Seis personas El iluminador También Que tiene que conocer Todo el concepto De la obra Conocer Los materiales Las texturas Las dimensiones De todo lo que va a Ver en el escenario Para saber Cómo se va a ver El color Y cómo estas tonalidades Intensidades Difusiones Filtros Que debe utilizar Para la luz Forman parte De la creación De un ambiente Para esta magia Que se va a dar En el espacio escénico Está el escenógrafo Y están Pues todos los técnicos De iluminación De lámparas Están Los prendeles Los gricos Las candilejas Las lámparas Los varales Una serie De equipamiento Que tiene un espacio escénico Para generar Diferentes atmósferas Me tocó estar Entonces Por allá Trepada Con las escenografías Con las candilejas Con las luces Me tocó también Estar en la cabina Desde la cabina Está el ingeniero De audio Está el sonorizador Está muchas veces El director De escena A veces También Está por ahí El coreógrafo El dramaturgo El adaptador De la obra Y en esas diferentes funciones Pues me tocó también Estar desde la cabina Viendo cómo se abri Y se cerraba el telón En algunas ocasiones Desde el escenario Con el telón cerrado Que de repente ves Cómo se va abriendo Y por esa rendijita Que se va abriendo Empiezas a ver La sala llena de público Y escucharlos Ellos están en expectativa Y tú también Porque en un momento Todo va a empezar Se enciende la luz Se enciende el sonido Se enciende la acción Y pues esa experiencia La vives como actriz Como actor Como cantante Como músico Como bailarín Todos aquellos Que se paran En el escenario Y que tienen La posibilidad De ver hacia allá Porque el espectador Sabe que va A ver a los actores O los bailarines A los músicos Pero no siempre Somos plenamente Conscientes De que el músico El actor El cantante Y el bailarín También te está viendo A ti Y está compartiendo Contigo Desde ahí Hemos visto también Cómo se abre el telón Algunas veces Desde el pozo O desde abajo Del escenario Esperando abrir Alguna trampilla Para que saliera Uno de los personajes Estamos hablando De que hay Directores Hay varios tipos De productor El productor general El productor administrativo El productor escénico Hay productor artístico Hay coreógrafos Directores musicales Directores de coros Musicalizadores Ingenieros de audio Diseñadores De Diseñadores Y Operadores Realizadores De vestuario Maquillaje Peluquería Máscaras Hay Personas A cargo También De la comunicación De la promoción De la venta De la difusión De Para la obra De teatro En el teatro Hay personas Encargadas De la limpieza De La seguridad Que son fundamentales Porque si no No se podría Hacer todo lo demás Porque es un recinto Donde nos juntamos Seres humanos Y debe haber limpieza Debe haber seguridad Hay Están también Los que se llaman Pues los acomodadores O edecanes Que te acompañan Hasta tu lugar Para que tomes Tu sitio Frente Frente al telón Para ver Lo que va a pasar Cuando el telón se abre Están las personas De taquilla También O sea Estamos hablando De que En una puesta En escena Normal Puede haber De treinta A trescientas Personas En un magno Concierto Bueno La cantidad De personas Que trabajan En la mercadotecnia La publicidad La promoción La producción Y todos En torno A un espectáculo Tal vez son Cinco Seis Diez Veinte Artistas Los que están En el escenario Pero es un equipo De profesionales Multidisciplinarios Los que están Alrededor De una puesta En escena De un montaje Teatral De un concierto De un recital De danza De ópera De ballet Todo lo que sucede En el escenario Tiene que ser realizado Por un equipo De personas Cada quien Especializada En su trabajo Pero también Todos muy profesionales Con estudios Con experiencia Porque A veces Te dicen Bueno Y tú ¿Qué Vas? Yo me acuerdo Cuando era joven Y me decían ¿Tú qué vas a estudiar? Teatro No, pero de carrera ¿Qué vas a estudiar? No, pues por eso Teatro No, pero en serio ¿Qué? ¿No te gustan Las matemáticas? ¿No eres buena Para el estudio? No es eso ¿No? No es eso Y nos encontramos Pues con que Hay muchas personas Que sí son buenos Para las matemáticas Y son buenos Para la administración Para otros tipos De actividades Y que forman Parte de los equipos Artísticos Que son además Equipos muy variados Para una producción Artística Nos vamos a encontrar También Que hay un servicio Médico Hay un servicio Legal Hay abogados Hay administradores Hay médicos Hay personas También Que apoyan Personas Encargadas De la salud Profesionales De la salud Mental En nutriólogos Los equipos Que generan Artes escénicas Son muy variados Imagínense Cuántas horas Y si además Estas actividades Las haces Con estudiantes Pues todas las horas De formación De la técnica De la preparación Física Intelectual Todo el trabajo De formación Del estudiante Luego El que está En escena Tiene Que estar Todos los días En entrenamiento El cantante Tiene que Vocalizar Tiene que Preparar Repertorio Tiene que Ensayar El músico También El actor Bueno Tiene que Construir Personaje Leer textos Se realiza Se realiza Una investigación Muy profunda Del texto dramático De la época Del autor De los usos Costumbres Momentos culturales Para poder Realmente generar Un obra de teatro Una película Un concierto Una serie De televisión ¿No? Y son muchas horas De trabajo Hay ensayos De música De teatro De danza Que pueden durar Cinco Ocho Doce Catorce horas Y la gente Lo hace La gente Lo hace Y se compromete Hay juntas De creativos Donde está El diseñador El iluminador El sonorizador El director El productor El coreógrafo Etcétera Y que son juntas Que pueden llevarse Seis Siete Ocho Diez horas Y repetirse Al día siguiente Y estoy hablando En masculino Diciendo el director El gestor Como una generalización Sin embargo Pues son equipos De trabajo Donde hay Hombres Mujeres Niños Personas De todas Las edades Y que aportan Su talento Su educación Su formación Técnica O profesional Y que dan Lo mejor de sí Montar una exposición De artes visuales Bueno En cuanto Tuve el privilegio De trabajar contigo Durante más de 20 años Que nos Compartieras A los grandes Artistas Con quienes Tú Has formado Historia A quienes Tú has llevado A hacer presencia De México En el mundo A través de la obra De estos artistas Y nos los compartiste Muchas veces A los grandes maestros Entrañables Como Como el maestro Sacal Y otros artistas No quiero mencionarlos Porque son Varios Y me Se van a sentir Si soy Descortez ¿Verdad? Sí Oye Oye mi querida Adriana Perdón que te interrumpa Acuérdate que es mi especialidad Interrumpirte Pero fíjate que en el teatro Estabas Pasando por alto El más importante De todos ¿Sabes cuál es? El teatro El escenario O sea Si no hay escenario No hay teatro O sea Eso es bien importante Porque la primera Chamba De un productor O de un empresario Es encontrar Encontrar el escenario Encontrar el teatro Una vez que lograste Encontrar el teatro Que ya tienes Ese garbanzo De alibra ¿Ok? Ahora Llénalo Ahora Monta la obra Yo te voy a decir algo A mí mi queridísimo Maestro de teatro Al que yo siempre Me levanto Cuando doy su nombre Que se llamaba Manolo Fábregas Manolo incluso Me dijo Guillermo Yo veo que a ti Te gusta el teatro Si a ti te gusta Tanto el teatro Nunca metas Dinero propio En el teatro El día que metas Dinero propio Ese día Lo vas a odiar Y como yo no quiero Que odies el teatro Entonces Tú siempre Busco un empresario Alguien que ponga El dinero Que no seas tú Bueno Este Tú no tienes idea De cómo le agradezco Ese consejo Al maestro Manolo Fábregas Porque tú sabes Cuánto dinero Se invierte En una obra de teatro Y sabes cuánto Recuperas del vestuario Sabes cuánto Recuperas De los equipos De audio De iluminación Sonido Etcétera Muchos son alquilados En fin Pero mucho Es el dinero Que inviertes Y resulta Que tú te vas Directo a la taquilla Y ver cómo andas Y si hubo fútbol La taquilla Abajó Y si llovió ¿Qué crees? Que también Entonces La vida Del Empresario Que no Del productor Porque yo Mi vida Siempre fue Como productor O sea Yo les llevaba La La receta De un postre Delicioso Yo les hacía El postre Pero ellos Lo tenían Que vender ¿Ok? Y lo tenían Que cobrar Bueno Pero Fíjate Que Que bonito Y yo cuento Mucho Porque tú Lo conociste Bien La anécdota De don Julio Alemán Creo que te la Conté De cuando Ya Muy mayor Don Julio Aquí le he contado En varias ocasiones Pero ya Muy malito Don Julio ¿Tú te acuerdas Cuando le Se le otorgó La medalla De las artes En la universidad Que mi Queridísimo Julio Ya estaba Muy amolado Bueno Trabajó Conmigo Hasta diez días Antes de fallecer Fíjate Que Que cosa Bueno Y entonces Él decía algo Que sirve Para la vida Mira Él Cuando hablábamos De la muerte Él me decía Guillermo El actor Todos los días Cae el telón Todos los días Termina La obra O termina La película Una en la que estábamos O matan A nuestro personaje El actor Está acostumbrado Al fin Al final A poner fin Y entonces yo le decía Oye Julio Pero no No Amuel Esto no puede ser Y se tiene Muchísima razón Yo espero Que cuando yo llegue Del otro lado Lo primero Que escuches Primera llamada Primera Primera llamada Eso quiere decir Que habré llegado Al paraíso Pero luego Fíjate Y abundando En lo que tú dices Hay dos cosas Una Si tú haces una Tarta deliciosa Un pastel delicioso Y nadie se lo come Es Lo peor Que te puede pasar Eso por un lado O sea Lo que tú hagas Como tú bien dijiste Luego el chiste Es compartirlo Si no lo puedes compartir Algo va mal Bueno Y luego Yo por ejemplo Yo en la obra de teatro Yo nunca veo Así el escenario Yo veo Así el público La cara Del público Las reacciones Del público Me están diciendo Lo que está pasando En el escenario Yo les decía Que cuando Yo tuve El restaurante En España Hace años Yo me paraba En la puerta De la cocina Para ver Cómo regresaban Los platos A la cocina Si regresaban Limpios Es que Mi cocina Estaba trabajando Bien Ah Pero donde Regresara Algo En el plato Ojo Quería decir Que hay que arreglarlo Bueno Esto aplica Al teatro Y aplica prácticamente A todo en la vida Pero fíjate Que todo esto Que nos has contado Porque Y aquí me bastó Ayudar Porque En este programa Voy a entrevistar Al taquillero Voy a entrevistar A la señora Que vende Los dulces En la tienda Voy a entrevistar A la señora En los baños Porque me consta Porque me consta Que cuando tú Tienes un aforo De 1300 localidades En el intermedio Pregúntame Qué pasa Con los Aseos de señores Bueno Y esta pobre mujer Tiene que Enloquecer Bueno Pero así como esto Tú lo comentaste Hace rato Está el taquillero O el de la puerta Te voy a contar En la obra De teatro Última Que tuvimos Si cada uno De los actores Yo tenía 28 cuadros Adriana En la obra Si en cada cuadro Se me cuelgan 13 segundos Los actores Que tú sabes Que es la especialidad Se me están colgando 14 minutos Y si en vez De que se me cuelguen 30 segundos Se me cuelgan Un minuto Se me están colgando 28 minutos Quiere decir Que para la segunda función Ya sufrí Con los horarios Y qué pasa Que viene Le tocan en la puerta Quieren entrar Bueno Todo eso Son parte De lo que se vive En el teatro Y por eso Yo a mis socios Empresarios Les decía El lunes Señores El fin de semana Rosamos La perfección Y entonces A ti te habrá pasado En tus 23 años De actividad Cuántas veces Decías a tu equipo Chicos Rosamos la perfección Cuéntame Creo que nunca Hablamos de que Rosamos la perfección Guillermo Pero sí Muchas veces Estábamos muy felices Compartimos la alegría De saber Que eso había estado Muy bien De que todos los asistentes Lo habían disfrutado Los artistas Los alumnos Los egresados Los profesores El público En general Lo había disfrutado Mucho De que habíamos cumplido Con los tiempos Hasta con los proveedores Porque lo que acabas de decir Es muy importante Tienes que cumplir Con horarios No solamente Por respeto al público Y porque tienes que llevar Un ritmo Y tienes que llevar Una puntualidad Todo cronometrado Todo con un tiempo Y con una intensidad Un ritmo específico Durante todo tu evento También tienes que considerar Que el teatro Se renta por horas Y que si te pasas tantito Entonces los presupuestos sufren Y si un presupuesto sufre Sufre toda la producción Todo el evento Y lo mismo pasa En las galerías Vas a hacer una inauguración De una exposición En una galería Y en este momento Pues hemos hablado De teatros De salas de conciertos De salas de exposición De espacios museísticos Pero tú dijiste Algo muy importante Tiene que haber Un escenario Un teatro Y hay lugares Donde no hay teatro Y el teatro Se tiene que construir Y entonces No solo hay que hacer Arriba el telón Hay que hacer Tráiganme la tela Porque vamos a coser Un telón Porque vamos a colgar Un telón Y vamos a poner Un estrado Y en esta comunidad Se va a presentar Y se va a generar La magia Del espacio escénico Y cuando se abre El telón Entonces es como Si se abriera Una presa Y sale este caudal Que se comparte Entre el público Y el artista Fíjate Tuvimos una experiencia Muy bonita Bueno Tuvimos varias experiencias Este Pues sí Fueron 23 años En la universidad De Anahuac Y otros 20 años Más En otros diferentes Espacios Pero aquí En la universidad Hubo experiencias Muy intensas Una Pues tuvimos oportunidad De estar en Nueva Delhi En Austria En Estados Unidos En Francia En España En Italia En Cuba En Cuba Nos sucedió Una cosa muy interesante Íbamos a presentar Una obra de teatro En Guantánamo Y no había luz En el teatro Y diez minutos después De la hora De dar la tercera llamada Ya El público no entraba Y no nos prendía la luz Y nos maquillábamos Así con la lucecita Del celular O pegados a una ventana ¿No? Con el maquillaje así Por la temperatura ¿No? En Cuba Y nos dijeron No va a haber obra Ajá Un minuto Un minuto Nos queda Pelón Contigo Hay para no uno Hay para veintiocho Programas Te prometo Que vamos a regresar Contigo Porque es apasionante Todo lo que nos cuentas Yo Nada más Para cerrar Te voy a decir Que en un programa Anterior De arriba Al telón Entrevisté Al circo Ataide Que cumplía Ciento veinticinco años Tú sabes Lo que es Buscar el espacio Para montar Este Las lonas Etcétera Era de locos Bueno Contigo Bueno Yo me puedo usar Horas charlando Pero la radio Lamentablemente Es como es Nos queda mucho Se nos una hora Volando Y Y Creo Que Nos queda mucho En el tintero Te quiero Entrañablemente Y tú lo sabes Gracias Igualmente Te admiro Profundamente Y Para mí Ha sido Un verdadero Placer El poder Charlar contigo Hoy Y siempre Ok Gracias Doctor Salceda Gracias Guillermo Muchísimas gracias A Proyecto Radio Y a los que nos están Escuchando Valoren Las artes Vayan Disfrútenlas Vívanlas Porque son para ustedes Efectivamente Linda Besos Suerte Queridísimo Guillermo Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Nos hablamos pronto Ok Gracias Gracias Guillermo Gracias Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Subtitulado Subtitulado Yo